Hola a todo el mundo Este es mi nuevo tutorial de Pokémon Les voy a enseñar como aumentar a sus Pokémon a nivel 100 Si se dan cuenta Aquí todavía no pongo el código Y vamos a meterle a un 32 a este Torch Ok entonces vamos Este es el código Vamos a buscar un Pokémon La tenía activada, a ver 5 Por lógica después de aumentar a un cierto nivel va a evolucionar Este Si ya no quieren el código Nada más van al Cheats Y lo quitan Vamos a quitarlo Vamos a quitar todo Y el código va a seguir activo hasta un cierto número Hasta que el juego realmente detecta que ya no se da el código Y bueno ya con el código de las anteriores completas ya van a poder encontrar a sus Pokémon Vamos Atrapa Rosa Atrapa Rosa Atrapa Rosa Atrapa Rosa A la vez Atrapa Rosa Atrapa Rosa Atrapa Rosa Atrapa Rosa Atrapa Rosa Y bueno ya vemos que nos ha quitado el código hasta ahora Se me hace que va a estar En nivel 30 Vamos a quitar este Pero bueno, vamos a ver si ya se acabó Aquí No, no se Ah mira, ahí está, ya empezó a evolucionar Vamos a dejar que evolucione Y bueno, ya tenemos a un Atraparlos, mi preparación Otro código sería El dinero infinito Les voy a dejar todos los códigos que se hagan en este video De abajo de la descripción Miren, este es todo el dinero que tengo esta obra Tengo que atrasar Solo es tu y yo Nuestro destino así es Tengo que morgan Amigos Es el mundo por salvar Tengo que atrasar lo real No es todo lo vencerá Te enseñaré Y tenemos un Y nos vemos que aumentó el dinero Bueno, eso es todo por ahora Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!